¿Qué balance hace de esta victoria del Sevilla Fútbol Club? Sí, bueno, es importante que con este trabajo que hemos hecho esta noche, quedarse como primero del grupo es más importante, hemos cumplido nuestro objetivo de este año, bueno, de este año no, pero de esta competición, de este grupo, donde vamos a esperar ahora que nos toque el octavo de Champions League. ¿Qué equipo te gustaría? ¿Conoces un poquito más o menos los posibles candidatos, los posibles equipos? A mí me gusta Olimpiakos o Chesca Mosco, si puede tocar, porque Chesca Mosco, sobre todo a este periodo en que nosotros jugamos de octavo, ellos tienen pretemporada porque hay un parón de Liga de Rusia, donde es, bueno, si puedo elegir Chesca Mosco o Olimpiakos. El partido de esta noche ha sido 1-0, gol de Canutén a través de un penalti sobre Fernando Navarro, pero podría haber sido un resultado mucho más abultado, ¿no? Claro que sí, pero hay que saber que nosotros tenemos muchos futbolistas lesionados, que tenemos muchos futbolistas que llevan muchos partidos ahora, llevan 5 o 6 partidos sin descansar, sin descansar, entonces hemos hecho un trabajo bueno, lo más importante es ganar, y luego creo que este equipo de Glasgow no tenía nada que ver contra nosotros, creo que ellos salieron de minuto uno para defender, todos los jugadores atrás, 10 jugadores atrás, entonces lo más importante es que hemos ganado, que hemos quedado primero en el grupo, es nuestro objetivo. En el último partido de Liga tuviste un lance, te pusieron 4 puntos en la parte superior del labio, ¿cómo te has encontrado hoy? Muy bien, muy bien, muy bien, si se falta este 4 puntitos podemos echar de final de esta temporada, si se faltan 4 puntitos. Muchísimas gracias Dragutinovich. Muchísimas gracias, hasta luego.